Música ¿Vinieron los reyes magos? ¿Cómo te sientes? ¿Estás contenta? Desde que nació, Romina ha vivido en el hospital. Tiene una malformación congénita llamada atresia intestinal, un padecimiento que se da en uno de cada 60 mil niños. En cualquier parte puede ser la atresia, y la atresia es esto, que puede ser la estrechez de alguna parte, de todo un tramo completo de lo que es una parte del intestino, o puede ser la sección completa, que esos son los diferentes tipos que hay de atresia. Quirúrgicamente hablando, sabemos que hay cuatro tipos de atresia. Romina tiene el tipo 3B. A pesar de los esfuerzos médicos, solo cuenta con 10 centímetros de intestino, que no le permite alimentarse de manera adecuada. Todos los alimentos que ingerimos, obviamente tienen un tránsito ya marcado, que es llegar al estómago, y el estómago pasa a las diferentes partes, a través del píloro, duodeno y yeyuno. Y obviamente a través de ese trayecto los nutrientes se van absorbiendo, se van al torrente de sanguíno y podemos desarrollarnos y crecer, a través de los años, a través de la vida. Pero sin esa función que debe de hacer el intestinito, pues muchas veces esto no se ve realizado. Se intentó darle leche y no la toleró. No la toleró, presentaba vómito, se distendía, no hacía del baño, y hasta que de plano los médicos dijeron que definitivamente no era una opción la vía oral. Pues ya no hay más que ofrecerle a ella en cuanto quirúrgicamente o en cuanto a su intestino, o sea, ya nada. Lo único es mantenerla nutrida con su vena, con su catéter, y el tiempo que el catéter le dure. Lo único que puede salvar a Romina es un trasplante de intestino, pero en México no se hace. Un hospital de Indiana en los Estados Unidos es la opción, solo que tiene un costo de 900 mil dólares, casi 13 millones de pesos. Hay momentos en los que pienso y digo, es que voy contra reloj, voy contra reloj, y ya no le queda pues mucho tiempo, máximo si el catéter funcionara perfectamente dos años. Después de ahí pues ya no habría nada, ¿no? Y pues a veces también en el intento de buscar opciones y todo, siento que pierdo ese tiempo que estoy teniendo con ella. Y entonces me siento como a veces un poco desesperada, de no saber hacia dónde guiarme. Y así inició la lucha de Jimena por salvar a su pequeña de nueve meses. Pide ayuda en las redes sociales, reparte alcancías entre sus conocidos y vende pulseras, mientras prepara la habitación de Romina que ya la espera. Pues esta es su recámara de Rumi, se la preparamos pues cuando nos dijeron que podía venir a casa, pues quisimos darle ese confort en casa y que se sintiera en su lugar, su espacio. Se lo quisimos decorar pues como una niña, ¿no? Para que viera los colores y demás y se sintiera pues feliz aquí, ¿no? Y pues más que nada queríamos que ella pues no se sintiera más en un hospital. Pues ella me da esta lección de vida de seguir adelante, de luchar, de ayudarla, de que pues soy su mamá y tengo que hacer todo lo posible por salvarla. ¡Muchas! ¡Chocolas! Que por favor pues se permitan conocer la historia de Rumi y que nos ayuden. Usted puede salvar a Romina. Carla Hernández, Proyecto 40.